El Ministerio Público presentó acusación formalmente en contra de Manuel Salvador Orozco Ramírez, José Palé, Félix Alejandro Maradiaga Blandón, José Adán Aguerri Chamorro, Juan Sebastián Chamorro García, Arturo José Cruz Sequeira, Violeta Mercedes Granera Padilla y Daisy Tamara Dávila Rivas, por ser presuntos autores de los delitos de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional de conformidad con los artículos 410 y 412 del Código Penal en perjuicio de la sociedad nicaragüense y el Estado de Nicaragua. Informaron que se decretó la medida cautelar de prisión preventiva para los acusados que se encontraban bajo detención judicial y orden de detención para la persona acusada que se encuentra sin detener. Los ocho opositores estaban cerca de cumplir los 90 días que el Ministerio Público le había puesto para ampliar las investigaciones. Asimismo, informaron que con relación a la investigación en contra de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, el día de hoy se presentaron Kevin Daniel González y Navarina del Carmen Martínez Cuaresma, quienes contestaron todas las preguntas que se les realizaron, firmaron el acta y procedieron a retirarse. El Ministerio Público recordó que las personas que sean citadas para entrevistas y no se presenten deberán acreditar su inasistencia a través de un medio verificable y en caso de incomparecencia sin justificación, se solicitará ante autoridad judicial la conducción forzosa por estar supuestamente huyendo de la justicia. Luis Ascente, Noticias 12.